Los Viernes a la Medianoche Los Viernes a la Medianoche Jaco DJ presenta Lobbix Los Viernes Jaco DJ presenta 60 Minutos con lo mejor de la música electrónica global Lobbix Lo mejor de la música electrónica global Los Viernes a la Medianoche Lobbix Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love Jaco DJ music Touring the best of the present And the future of the electronic music Mixed by the one and only Jaco DJ You are now listening Lobbix 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 Mi nombre es Jaco DJ Y como cada viernes a la Medianoche Los voy a estar acompañando por este recorrido de 60 minutos A través de lo mejor Lo que suena y lo que va a sonar en la escena electrónica mundial Escuchó ese programa como cada viernes en el aire de Beat Radio 91.9 Y para el mundo entero a través de beatradio.com.ar y Jaco DJ.com.no Además también podés estar escuchándolo a través de iTunes, Spotify y las principales plataformas de podcast a nivel mundial. Así que escucha donde lo escuchas, te invito a que compartas el enlace para que de esta manera más gente pueda ser parte de esta gran fiesta de Lobbix. Además, si estás conectado desde tu computadora o desde tu dispositivo móvil, podés estar en contacto conmigo mediante las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y más, donde me encuentras como Jaco DJ. De esa manera nos meteremos en contacto durante el show. Hoy y como cada fin de semana tenemos el honor de abrir la fiesta del fin de semana en la radio. Por eso la recomendación favorita semana a semana es que subas el volumen, ajustes tus auriculares, porque de esta manera damos comienzo al episodio 243 de Lobbix. ¡Suscríbete! 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 ¡FIRE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Are you ready? Gracias. Are you ready? Here we go. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. One, two, three. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!